Bueno, serios peces, como tenemos que hacer un trabajo Bueno, serios peces, como tenemos que hacer un proyecto para Para examen Y no tenemos video preparado esta semana Vamos a hacer unos cuantos Chistes pendejos Esperemos que les guste Bueno, muchachos, yo soy el pavo Ranger Rosa Bueno, serios peces, para no dejarlos Sin entretenimiento, podrán ver Como le delineamos las nalgas Será divertido Esperamos Marca esta Esta, toda esta Slapcam Slapcam ¿Cómo te presté mis nalgas, güey? Bueno, hayas en café ¿Qué sigue? Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Podemos observar como el gran Memo desliza sus plumones artísticos sobre la rosada piel de Garrigo Digo, digo, del Power Ranger Rosado Este es el Power Ranger Rosado Miren la delicadeza con la que Memo Alan Guillermo desliza el plumón a través de la tela Si veas, si veas, puro poder, cabrón Poder esta, hijo Poder esta Va, va, va Píntale, píntale Tener un pequeño especial de Halloween Para todos ustedes El día de muertos, no seas pinche Un pequeño especial del día de muertos Que alguien se ofende Iba yo caminando por la calle cuando de repente me encuentro un ciego Y le digo, señor, le ayudo El ciego me dice atentamente No, sí puedo ver ¿Qué mamada dije? Podemos observar como se concentra Y después Se concentra Miren, se salga de la estación y confianza Para después proseguir a pintar laboriosamente Y oler el plumón Para saborear Saborear el color Y plasmarlo en la tela Sir Spacers Un saludo para todos aquellos que nos han topado Sí Saludos a Daniel A Maye A Majo A Paez A Héctor Perla Y otra vez a ti, Diego ¿Han visto los que bailan con luces de león y trajes estúpidos? Bueno, aquí hay uno Por la moneda En este próximo video especial Van a ver muchas risas Porque realmente vamos a hacer muchas cosas aljadas Y el mexicanazo Va a salir a las calles Otros Se volvió a ver, madre Se ve bien La línea La línea A ver, Memo Aquí no había líneas A mí no me ven A mí no me ven A mí no me vengan Ahí sigue marcado Por eso Yo seguí esta Estás viendo la línea Este güey es disléxico Bueno, serios peces Eso ha sido todo por el video de hoy Que no fue tan video Pero ya fue Seguiremos trabajando en nuestro querido proyecto Las próximas semanas ya se viene algo bonito Un especial de Halloween Vamos a hacer cosas chéveres Como siempre Les dejamos nuestra Descripción El link de Facebook Chequen nuestros otros videos Eso sí Les van a dar risa Observen Atentamente Que ahora está dejando una huella ¿Dónde va? Vamos a hacer Ahora ya que Vieron Unos Tontos chistes Que nos acabamos de inventar Para pasar el rato Ustedes mismos comenten Sus propios chistes Los 15 mejores chistes Que hallamos en los comentarios Van a ser publicados En el próximo video Durante No sé Un Perazo especial O algo así O si no Nos acabemos en el próximo Próximo video Después del especial de Halloween ¡Lacá! 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 A ver ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno muchachos Yo soy el Pago Ranger Rosa Coman frutas y verduras Y no hagan el mal O los golpearé ¡Lacá! 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 A ver, a ver, a ver, a ver, como persona civilizada, ¿verdad? Tres, dos, uno. Bueno, si es también. Pero... ¡Mijo! ¡Es una cara que me vea! ¡Alto, alto! ¡Ya! No se olviden de seguirnos la siguiente semana. A ver, a ver, a esta pequeña sorpresa. Sorpresa. Recuerden comentar sus chistes aquí abajo. Los primeros skins se los publicaremos en el próximo video. Y recuerden que mi amor es puto. Y la mamá de vos también. Mi amor es el puto. Esto fue todo el sorpresa. Nos vemos en próximas semanas. ¡Chau! ¡Chau! ¿Qué? ¡Chau!